Entre las causas que han hecho que crezcan los cultivos están, por supuesto, el que se acabó la aspersión, coincide en el tiempo clarísimamente, pero además de eso, el que cedió la desocupación de territorios por parte de las FARC y la ocupación de esos mismos territorios por parte de bandas criminales, ELN, el Clan del Golfo, etcétera, etcétera, para mantener el negocio sin presencia del Estado, y que dentro del acuerdo de paz, y así lo reconoció el expresidente Juan Manuel Santos, se dieron incentivos para que más campesinos se metieran al cultivo porque después se les iba a pagar para acabar con los cultivos, un incentivo perverso que él mismo reconoce que tuvo un efecto. Por lo tanto, es cierto, mientras en el mundo este negocio siga siendo ilegal, va a haber producción en algún lugar del mundo. ¿Tiene que ser aquí? No tiene que ser aquí. ¿Por qué está siendo aquí? Porque hay ausencia del Estado en el territorio nacional, porque hay una criminalidad que ha vuelto a ubicarse en esos espacios del territorio después de que las FARC se desmovilizaron y porque las políticas para contener ese fenómeno han sido insuficientes.